El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Diecinueve minutos faltan para las nueve de la mañana. Rodrigo Bravo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estuvo su fin de semana? Bien, pues. Qué bueno. ¿Qué entrevista leyó en la prensa que le llamó la atención? Cherry Picking. Vamos a ser un cherry piqui. Igual me llama la atención la Eugenia Tironi, pero... Pero dijo lo mismo aquí el viernes. Lo de Salvador Allende. La misma cuña Allende de Boric. Sí. Textual. Hubo harta crítica a eso, ¿eh? Durante el fin de semana. Pero bueno, la que me sacó un poquito del radar fue de lo que estábamos, porque veníamos muy centrados en varios temas bien marcados, que era Michelle Bachelet y Luis Hermosilla. Bueno, la entrevista de Guillermo Ramírez del fin de semana en el Mercurio tenía de las dos cosas, ¿cierto? Presidente de la UDI. Presidente de la UDI. Tenía de las dos cosas, de Luis Hermosilla y de la carrera presidencial. Luis Hermosilla tiene su punto respecto a Andrés Chadwick. Hoy día creo que ya no quedaron dudas de la defensa que va a hacer la UDI a Andrés Chadwick después de haber tenido un par de declaraciones un poquito erráticas, si uno va viendo el derrotero de cómo han enfrentado el caso. Pero yo me quiero quedar con el tema electoral, fíjate, porque ahí creo que hay varias cosas que al menos llaman la atención. Ayer tuve la oportunidad de conversar con varias figuras de Chile Vamos y ayer domingo un rato, me retaron en la casa un ratito, pero había que darle vuelta a algunas cosas, a mi juicio. Y la principal es la declaración de Guillermo Ramírez respecto a la proyección electoral que debería tener Chile Vamos en la próxima elección, y en particular la UDI. Parte de una base bien baja, digamos, poco ambiciosa, porque él dice lo que deberíamos tener nosotros, estoy buscando aquí la cuña textual, pero él dice lo que deberíamos apostar es que Chile Vamos en general y la UDI en particular tenga más gobernadores y más alcaldes. ¿Ya? No tiene gobernadores. La UDI. Alcaldes tiene muy pocos. Recordemos que la elección pasada fue nefasta. Nefasta fue una elección que tuvo mucho componente distinto porque el contexto era post estallido social, se atrasó y se juntó con la elección de los primeros convencionales constituyentes. Y esa elección tuvo como resultado un alza de los independientes, es bien parecido al escenario, no al escenario país, pero al escenario electoral que vamos a vivir ahora. Le pregunta al periodista, que si no me equivoco, Guillermo Muñoz, más gobernador y más alcalde que el oficialismo, y él dice, sí, por el contrario, Chile Vamos y la UDI, logramos menos gobernador o alcaldes, insiste en el punto, pero al final remata diciendo es verdad que nos enfrentamos comparativamente a un escenario muy malo, lo cierto es que es muy difícil ganarle al alcalde de incumbente. Entonces, ¿a qué apuesta la UDI para esta elección? Yo me pregunto, ¿a solo intentar mejorar lo que hay que es muy bajo? ¿Y qué consecuencias trae eso? Conversando con varias figuras de la UDI ayer, me decían que el análisis más que de gobernadores y alcaldes debe venir por concejales, y ahí el escenario es peor aún. Hay conciencia en distintos sectores de Chile Vamos que será el Partido Republicano el que consiga mayor cantidad de concejales, y por ende mayor representación ciudadana, la elección se mide de muchas formas, pero cuando se miden concejales, se mide pensando la fuerza territorial que puedan tener los distintos partidos, y ahí la arremetida es republicana, y en segundo lugar, pese al error que hubo en Recolete, que todavía se está pelando por parte de Renovación Nacional, debiese ser la segunda fuerza. Evópolis, la última, por cantidad de representantes y cupos que van a conseguir, y además porque van en lista de la UDI. Entonces, ¿qué es lo que deja esta reflexión de Guillermo Ramírez? A juicios de sectores, por ejemplo, de Renovación Nacional, con los que conversé ayer, que es bien poco ambiciosa, y que ellos esperan al menos capitalizar 13, 2 tercios de la población casi, que dice que está contra el actual gobierno. No todos dicen que son Chile Vamos ni que son centro-derecha, pero si uno revisa varias encuestas, es más del 50% el que por lo general dice estar dispuesto a votar contra Chile Vamos, y un número importante con independientes. Entonces, la oposición en general, que es lo que ya está buscando instalar Chile Vamos, es medir esta elección como oposición, no como Chile Vamos y menos como partido, sino que como la oposición puede derrotar al gobierno. Raya para la suma, y con todo lo que ocurrió en los últimos días, yo me atrevería a apostar que esta cuestión se va a equiparar. Es una pésima estrategia. Pésima, ¿no? Pésima, porque además es una elección, si hay una elección poco política, es la elección que vamos a tener ahora. No, tiene claro. Es una elección menos política de todos, y esa es una estrategia que apunta 100% a la cuestión más política. O sea, es política cuando tienen que elegir concejales, Sí, claro, pero dentro de todas las elecciones que hay, esta es lejos la más política, por la naturaleza de las autoridades, ¿verdad? Particularmente los alcaldes, pero es la menos política. Y en un contexto en que la política le está jugando y le puede seguir jugando en contra a la oposición de manera bien importante, son dos factores. No solamente está el factor de caso audio que sin duda va a escalar. O sea, a mí no me cae ninguna duda que puede ir escalando. Donde los que más van a tener que dar explicaciones probablemente son asociados a ese sector. Pero además también está la da vuelta que puede estar logrando el gobierno subiendo en las encuestas y el efecto Michelle Bachelet liderando la campaña. La última Pulso Ciudadano muestra un ascenso bien importante de Michelle Bachelet. Más allá de que ella vaya a ser o no vaya a ser figura presidencial, ella puede chorrearle muy favorablemente a los candidatos del oficialismo en la elección. Sin duda, y la Pulso Ciudadano es muy decidora, Connie. No es por lo general la encuesta con la cual principalmente seguía el mundo político y tiene variaciones bien significativas en general. Tanto en la aprobación presidencial, que en este caso sube también considerablemente para el presidente Gabriel Boric, la tengo por aquí, pero veamos la presidencial. Evelyn Matei igual, igual, que eso también es bien relevante. Sostiene un número importante y de un 25,26% como la primera opción presidencial. Pero Michelle Bachelet sube 9 puntos de 10% a 19% y José Antonio Kass baja 2 de 14,4 a 12,4. Podría uno creer que margen de error o dentro del porcentaje habitual de alzas y baja con un Johannes Kaiser que de un 1% progresivamente ya está en un casi 5, 4,9%. Él ha dicho que vayan a primarias, pero no sé quién está dispuesto a tener primarias con, en este caso, el Partido Social Cristiano si fuera el que lo respaldara. Y pasa que el tapón Michelle Bachelet, que era un poco la autocrítica que ella hacía o la preocupación que ella ponía sobre la mesa, surge efecto. Porque mientras ella sube, ni Camila Vallejo, que baja un punto con 2,6, ni Carolina Toa, que sube un 0,9, un 2,2, y ni un Marco Enríquez, que también no podría ubicarlo en ese sector político, superan siquiera el 3% de preferencia. Claro, pero nos estamos yendo ahí, o sea, obviamente que hay que mirar la cuestión presidencial, pero yo creo que el efecto Bachelet hoy día hay que mirarlo respecto de la elección de octubre. Ella está jugando un rol de jefa de campaña y de activadora, de motivadora de la campaña, de meterle cuento, de meterle relato, de ponerle el liderazgo, pensando en el resultado municipal. Y con un versus ahí, ¿no crees, Connie, que es muy distinto al de Belín Matei? Sí, pues. Porque uno, ella, la alcaldesa de Prevencia, ha definido no ocupar horarios laborales ni pedirse por ahora días libres o vacaciones para poder hacerlo, y su rol de campaña queda sujeto a después de la hora laboral, es decir, en las noches de luna, viernes y los fines de semana. Eso es poco tiempo, quizás, para la necesidad o la envergadura de esta campaña, que ha reiterado Chile Vamos en varios momentos que no se define la presidencial acá, pero es evidente que sí, que acá hay un punto clave, y la historia reciente en nuestro país así lo manifiesta. Entonces, quedarse con esta intención de mantener lo que tienen puede ser un daño para finalmente Belín Matei, y un triunfo para Michelle Bachelet. ¿Hace cuánto nosotros decíamos, Juan Maconi, que esta elección era carrera corrida para Chile Vamos? Hoy día no. Hoy día no es carrera corrida, y al contrario. Quizás lo que se va a lograr es una igualdad de fuerzas. Y ese es un triunfo de la centroizquierda. Y es una derrota de la centro derecha. Y creo que nadie se atreve hoy día a plantearlo así, porque plantearlo así hace hacer cosas distintas, y motivar de una manera diferente. Y a lo mejor, no olvidar aquellas figuras que pueden tener más distancia con Chile Vamos, pero que son opositoras al gobierno de Euriel Boric, como el propio Rodolfo Carter, que dice en esta entrevista Guillermo Ramírez, bueno, para ir a primarias hay que tener al menos opciones competitivas. Oye, Jaime Mañalich tuvo un tropiezo el fin de semana, que yo al menos lo mencionaría también como parte de lo que... Un tropiezo que se cayó de bruce. O sea, esto decir que el embarazo de dos de las principales líderes del Partido Comunista casi al mismo tiempo no parece una coincidencia. Y después tuvo que salir a aclararlo, porque hasta el presidente Gabriel Boric duramente salió a cuestionarlo. O sea, hasta Marcela Cubillos. O sea, sí, Marcela Cubillos rápidamente también. O sea, no, sí, fue un error, un error mío. Sí, error mío. ¿Es un error? No. No, pero... El error es haberlo pensado y haberlo dicho. Porque uno no... Un error es equivocar las palabras, pero no un concepto, porque ¿qué es lo que quería decir si erró? O sea, a ver... Partamos de... El error es decirlo. El error es decirlo. Porque lo pensara. Partamos de esta base. Claro, claro. Que la planificación familiar a mí me parece que es importante. O sea, yo creo que cuando uno planifica, mucho mejor. O sea, está bien, siempre va a ser una bendición y... Pero planificar me parece que es relevante. Y que un doctor te lo plantee... Pero él no estaba hablando de eso, po. Estaba hablando de una estrategia política, no médica. Guardarse el próximo año para tener fuerza al subsiguiente. Claro. O sea, guardarse este año para tener fuerza al próximo. Para poder decirlo... Para guardarse y no decir lo que podrían decir y decirlo después. Es que, ¿sabes qué? Es impropio. Absolutamente. O sea, ¿por qué es tema? Es impropio. ¿Qué tiene que andarse metiendo en eso? Punto. Se acabó. Y si lo pensaste, no lo puedes decir. Es que no son pocos los que lo pensaron, ¿eh? Bueno, pero no lo dicen públicamente. Porque es inapropiado. Es impropio. No procede. Es lo más miserable que he visto en mucho tiempo en política, dijo el presidente Boric. Y Jaime Mañalich en varias entrevistas pidió disculpas y asumió este error. ¿Le hace daño también este tipo de cosas a la centro-derecha? Porque Jaime Mañalich no es cualquier figura. No. Tiene un conocimiento infinito. O sea, el presidente, el ministro de la pandemia. Y tiene un ascendente en muchos sectores del piñerismo. Entonces, ¿es necesario que las figuras tengan que salir a pedir perdón por él? Innecesario. No, ese es un error de él y del que tiene que hacerse cargo él nomás. Exacto. Punto. Exacto. No, claro. Y bueno, y lo otro fue en realidad Uriarte, que también apareció salpicada por el bocilla. ¿Cuánta gente más va a tener WhatsApp? No, es que yo creo que ahí está la obligación de hacer el filtro, que es un poco lo que nos decía recién el consejero Martorell del Consejo de Ofensa del Estado. Aquí hay categorías distintas, ¿verdad? Y claro, quien haya recibido un mensaje de Hermosilla, que le puede haber prometido a medio mundo contactos con personas que a lo mejor conocía o cuyo teléfono se conseguía o tenía para atribuirse gestiones, ¿va a estar expuesto a este nivel? Eso va a pasar. Va a pasar. Hay que hacer el filtro adecuado y tener la categoría donde meter las cuestiones y darle la importancia correspondiente. O sea... Claro, hasta donde llega, hasta donde se evidencian delitos. Exacto. Acá no hay más que una solicitud de conversar de Hermosilla a Analia Uriarte. Y de hecho ella le contesta que no tiene influencia en la estrategia judicial de Natalia Compañón. Ese es el caso. Ese es el caso. Es el caso Cabal. Pero es el caso Cabal traído al año 2022. Claro. En una cuestión colateral del caso Cabal, ¿verdad? Una querella por estafa que estaba vigente todavía con Compañón y Dávalos ya separado. Ella emparejada con el amigo de Luis Hermosilla que le pide que ayude a que Dávalos se baje de la querella también. Y en ese momento Analia Uriarte, ministra de Estado, no... Bueno, siempre cercana a la presidenta Bachelet, pero es cosa de también ver un poquito el caso. Ver el caso y la cercanía o la complejidad de la relación Bachelet... O sea, quien quisiera llegar al círculo íntimo de Bachelet, obvio que piensa en que lo puede hacer a través de Dalí Uriarte. Sí, sin tú. Si disfrutaste este podcast puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e Infinita.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!